¿Qué me traes en la mirada, que hasta el corazón duele? ¿Qué mariposas negras revolotean por tus ojos? ¿De dónde viene? Un brillo acuoso se adivina en tus pupilas. Surcos va labrando ese aleteo negro y constante que va empapando tus mejillas. ¿Por qué de muda tu semblante el alma se estremece? ¿Qué me traes en la mirada? ¿Qué dolor es este? Despierta, corazón inerte.